Buenas noches, en la red UNITEL estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más, usted tendrá listas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Acusados de narcotráfico, siete colombianos fueron detenidos. Transportaban más de 20 kilos de marihuana. Corrupción y PFB. Cinco funcionarios del estatal petrolera pasan a la cárcel por irregularidades en la compra de taladros. Control entre ameajes. El diálogo entre alcaldía y choferes se suspende hasta el martes, donde presentarán sus propuestas. Preparativos del gran poder. La joyería es parte importante de los trabajos que se realizan para la entrada del próximo 10 de junio. Protesta vecinal. En Agua de la Vida amenazan con bloqueos la siguiente semana. Hasta ahora no existe transporte público en el lugar. Panorama internacional. Las protestas en Venezuela cobran la vida de una mujer. Selección nacional. Desde las 20.30 el equipo de todos se enfrentará en partido amistoso a la selección de Nicaragua. Acompáñenos en instantes con todo el desarrollo de la información. Permiso. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís. La noticia del momento.